qué tal virtualeros cómo están espero se encuentren muy bien en este vídeo voy a resolver el ejercicio número 43 de la guía del IPN 2020 del área de razonamiento matemático para que no te lo pierdas pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal virtual universitario que tiene matemáticas y física de la universidad te va a ayudar mucho además si te gustan nuestros vídeos y te están ayudando apóyanos con una pequeña donación y vas a obtener beneficios exclusivos como ingresar a un chat donde vamos a responder tus dudas y por último síguenos en las redes sociales bueno ahora sí vamos a arrancar con este ejercicio este ejercicio dice así calcular la longitud de los lados de un terreno cuadrado si se sabe que su área es de 81 metros cuadrados este ejercicio habitual lo voy a explicar de una manera explícita detallando las cosas pero si ustedes lo hacen más rápido no pasa nada lo que quiero es que se comprenda cada parte del ejercicio y de la explicación salen entonces nos están diciendo que tenemos un terreno cuadrado y queremos calcular la longitud de los lados de ese cuadrado entonces voy a trazar un cuadrado y también el ejercicio nos dice que el área de este terreno cuadrado es de 81 metros cuadrados entonces cuánto vale cada lado del cuadrado cada lado del terreno pues recordemos cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado pues es lado al cuadrado el área es igual a lado al cuadrado entonces de esta ecuación vamos a sustituir el único dato que tenemos que es el área 81 metros cuadrados y con eso pues vamos a saber cuánto vale cada lado de este terreno y lo hacemos entonces el área es esta cantidad y la escribo eso es igual a el lado al cuadrado ahora como quito el exponente al cuadrado en la parte derecha de la igualdad pues tomando la raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad y simplificamos raíz cuadrada de 81 metros al cuadrado ojo raíz cuadrada de 81 es 9 raíz cuadrada de metros al cuadrado es metros 9 metros igual en la parte derecha yo tengo raíz cuadrada de l al cuadrado simplifico se cancela la raíz con el exponente y únicamente me queda l voy a acomodar esto esto quiere decir que cada lado del cuadrado valen nueve metros que es la respuesta para este ejercicio con esto virtuales hemos finalizado este ejercicio si se dan cuenta yo fui muy detallado al momento de dar la explicación de la solución de este ejercicio sin embargo si les ponen algo así en el examen por cuestiones de tiempo que es algo muy importante ustedes hagan lo más rápido posible es decir no necesitan hacer esta figura aquí únicamente yo para que visualmente se vea mejor la explicación pero eso sí recuerden cuáles son las fórmulas para calcular el área y también porque no el perímetro de las figuras y antes de irme quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal virtual universitario y también si te gustan y te han ayudado nuestros vídeos apóyanos con una donación y tendrás derecho a beneficios exclusivos como por ejemplo tenemos un chat donde respondemos tus dudas y por último síguenos en las redes sociales ahora si ya me voy recuerden que yo soy usared ese es su canal virtual y nos vemos en el siguiente vídeo